. Voy a invitar en este momento al señor Anthony Dean, que es titular y fundador de WeatherWise de Argentina, consultora climática para empresas y analista agroclimático de Canal Rural desde el año 2009. Antonio Dean disertará sobre el efecto de la variabilidad climática en la campaña 12-13 y proyecciones para la actual. Bueno, buen día, es un placer estar con ustedes acá en Chacabuco, viejo terreno, vieja zona que conozco bien. Pero bueno, les voy a presentar un panorama que no va a ser exclusivamente climático, sino va a ser agroclimático. Yo provengo del agro, conozco bastante bien lo que es agricultura y un poquito también todo el mundo, digamos, comercial, ya me es exportación, industrialización y demás chiches en los cuales he tenido la oportunidad de meterme a, digamos, que vamos a aprender de todo eso y después remar con mucho sudor. Así que vamos a entrar directamente, vamos a ir al grano. Primer detalle que les quería decir es que las fuentes que utilizamos menos una son públicas. Ahora, eso sí, estas fuentes requieren de profesionalidad y conocimiento. No cualquiera mira y dice, ah, a mí me va a salir fenómeno. No es tan así. Entonces, hay una de ellas, que es la última que yo he puesto ahí, que es en realidad tecnología militar. Tiene cinco años de antigüedad. Me invitaron para poder ampliar para ellos el conocimiento del mundo del agro, el farming, como dicen los norteamericanos y en realidad después por la recesión en Estados Unidos decidieron dedicarse más al país continente que tienen ellos y no venden clima, sino lo moderno es las aplicaciones. ¿Cuánto yogur van a comer si hace, digamos, en toda la costa este, digamos, 30 grados? ¿Y qué sucede con las baterías cuando hace menos 15? En un país como Estados Unidos y Canadá, donde hace menos 15, hace menos 20, lo que sea, les puedo asegurar que venden whisky a lo pavote, pero también venden una barbaridad de baterías. Y hay otras compañías que hacen jarabe para los chicos y cuando toda la zona de New York pasa de más 15 a menos 10, empiezan a toser los chicos y si va alguna compañía no llega a tener, digamos, el jarabe en todos los puntos de venta, entonces pierden de vender. Entonces es interesante ver cómo existen dos empresas siempre de origen militar que no tienen un jopo de soja ni maíz ni tomate, pero lo utilizan para miles de otras cosas. Así que nosotros, una de las cosas que a mí me impresionó como productor, no somos los únicos. El otro detalle, mientras hago esto, es que Weatherwise Argentina no analiza cataclismos naturales. Detalle para que lo sepan. Hay 1.100 volcanes al oeste de Chile, debajo del agua, en el Océano Pacífico. No son todos grandotes, pero son volcanes. Y los volcanes están en erupción porque este es un mundo vivo. Mientras tanto, detalle, el año pasado y el anteaño, el Puguewe del otro lado de Bariloche, le tomo, que era lo que yo quería hacerles saber a ustedes, las cenizas para que peguen la vuelta al mundo, tomo 20, 22 días para que lleguen a Australia y bloqueen los aeropuertos más intensos. Es un país continente, ¿no? Así que se toman aviones, no colectivos. Y bloqueó el aeropuerto de Sydney. Tomó entonces 20 días la ceniza. La ceniza es vidrio en cantidades muy chiquititas y esmerila las turbinas de los aviones. También hubo otro que a mí me impresionó mucho, que un terremoto en pleno océano, en el medio del océano, donde se forman los fenómenos niños, que después les voy a explicar, agarró y hundió el agua cálida y le puso agua fría arriba. Nos armó un despiole barba en todas las predicciones climáticas de los próximos meses. Yo nunca había visto eso, pero ocurre. Lo hundió, puso el agua fría arriba, como el agua fría es más pesada, lo atravesó y después volvió al niño de vuelta. Así que nos volvimos locos. Pero existe ese tipo de cosas y yo se los digo porque me interesa que lo sepan. Lo otro es lo que yo voy a llamar humildad. Qué poco que somos. Qué chiquitos. No existimos. Fíjense el tamaño de la Tierra versus el Sol. Entonces voy a agarrar el marcador, este flamante que le han regalado a Don Mario. Si la Tierra es de ese tamaño, algo tendrá que ver el Sol en la variabilidad climática. Dicho eso, recuerden nada más esa pelota bien grandota, porque algo más les voy a decir sobre el tema. Hoy me voy para este lado. La Tierra, Earth, está justo en el medio entre los que se cocinan de este lado, que están más hacia el lado del Sol, 2.500 grados centígrados, de los que se enfrían, que están a partir de 190 grados bajo cero para afuera. No hay vida. Si hubo vida en Marte, probablemente sería primero hace muchos años, pero no la vida que nosotros conocemos, sino microorganismos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con Chacabuco? Bueno, a medida que van tomando idea de las demás cosas que entran en juego, ¿va a llover o no va a llover en enero? Que es lo que vos estás pensando. Bueno, empezamos por acá. Mira, mientras tanto, un detalle, y yo lo veo inmobiliariamente, y se me ocurrió y no se los dije nada a don Mario. El Sol también tiene ciclos. Ahora, ¿por qué vinieron nuestros antepasados para acá? Porque se morían de hambre, porque estaban en una época glacial, mil ocho cincuenta para atrás. No venían solamente porque querían buscar el oro y la plata de Gaboto y todo lo demás. Y además, Paraguay, ¿te das cuenta? Ahí iban a buscar la plata. No sabían nada los muchachos. Salvo Hernandaria. Se dejó en Bromar, se metió entre ríos, cerró todo y chau. Señores, más allá de lo que voy comentando, después me voy al otro lado. Esta es una época glacial. Glacial quiere decir lo siguiente, seca, frío, falta de evaporación, no podés sembrar un pomo, y se muere de hambre la gente. Estamos llenos de datos, no tengo tiempo para explicárselo, pero yo quería llegar acá. Ahora me voy al otro lado, porque tiene el mismo derecho. Época glacial, donde lo ven en Colorado, llovía bien, un patrón climático diferente. Y acá es hacia donde vamos. Ahora van a ver por qué. Es decir, si tienen conciencia que todo arranca por el lado del sol, me hacen la cosa más fácil. También vos pensás, arranca por el sol. Después no entiendo un copo, pero es por el sol. Esto es un detalle en base a lo que pidió don Mario, que es la variabilidad climática, que no podía dejar de mostrárselos. Esta es la variabilidad térmica del agua, la temperatura del agua, a lo largo del océano pacífico, de Panamá hasta Australia, del año 1900 al año 2040. Bueno, dos o tres detalles rápidamente para que tengan una idea. Tiene total influencia sobre el clima de Chacabuco, Marco Juárez, Santa Fe, a donde más se les ocurra a ustedes. y por supuesto Brasil y Europa y qué sé yo cuánto más. Año 1900, llovía un poco más que ahora. Un poco más atrás, 1870, los ingleses, que anoche lo explicaba yo, hicieron los ferrocarriles, pero se encontraron, 4.500, 5.000 kilómetros de ferrocarril, no es una pavada, y van a ver en muchas zonas que el puente es muy alto y no hay una gota de agua. Ahora, vas con la camioneta, y decís, ¿y estos tipos que eran tarados? ¿Por qué semejante puente? Estaba lleno de agua. Pero no estábamos nosotros para contarlo, no había internet. Tenían, escribí, no escribieron, estaban en otra cosa nuestros antepasados. No tenían la cultura nuestra esa, ni nosotros la de ellos. Entonces nos pasaron el dato, a mí no me la pasaban por lo menos, teníamos campos por todos lados porque éramos comerciantes. Después les explico por qué. Luego hubo una época, wow, es cálido, cool, es frío, y esto es lo que yo quería, y voy a hablarle a don Mario ahora, estamos en un ciclo más seco y frío. Eso implica dos o tres cosas. Una, y se lo voy a poner este ejemplo, así me aseguro que me entienden bien. Supongamos que tenemos un Mercedes Benz y queremos andar por la a los caminos de tierra de general, Pinto, Corrales Suárez, lo hacen mierda. Está totalmente, todo el tiempo tocando el cárter, el cárter es la parte de abajo del motor que tiene aceite porque si no se te funde el motor. Chau. Entonces, si vos tenés una semilla, variedad de lo que se te ocurra, tomate, garbanzo, no hay que ver, pero está hecha para las autopistas de Alemania, así que te llueva todo, cubriendo todo, pipí, cucú, no te va a andar. Siempre la excusa va a ser de todo. Muchachos, dura una punta de años esta situación y afecta a Estados Unidos y ustedes lo están y yo y ellos, todo el mundo lo está viendo. Yo sé que es un reto lo que estoy diciendo, pero no se duerman en las ideas, incorporen aún más ideas de las que están incorporando y hagan caso a los bochos, porque no soy yo el que está diciendo esto, yo lo levanté, por supuesto, de la NOA, que es la NASA del clima. Les quiero mostrar un poquito más y esto va para ustedes y yo y todos los demás productores. 33% del mundo es un gran charco, pero el 70% del mundo hay agua, pero yo los quiero impresionar con el charco. el océano Pacífico. Pero, como no puedo pretender que todo el mundo le guste la navegación a vela, entonces les voy a contar algo cortito que es lo siguiente. Desde Estados Unidos al otro lado del charco hay 21 horas de vuelo. Como probablemente haya un médico acá adentro, te genera un problema que se llama embolia dentro de la circulación de la sangre. Si estás 21 horas sentado en un avión y no en una cama, entonces no te venden pasajes si no es en primera a donde vos podés dormir y el cuerpo le circula la sangre mejor. Eso es para que tengan una idea, van a 950 kilómetros por hora los aviones. para que tengan una idea del tamaño, mide 4 kilómetros y medio de profundidad y hay lugares que mide mucho más todavía. Si eso se llega a calentar, piensen en un baño, cierran la puerta al baño, engranden el baño para que mi ejemplo funcione, ponele el agua caliente, más vale grande el termotanque, cerra toda la ventana y se te llena de vapor y el vapor cuando abrí la puerta se te va al otro cuarto. Bueno, eso es lo que pasa con el océano pacífico cuando se calienta y ya les voy a mostrar con datos ciertos qué sucedió y qué va a suceder, por supuesto. Yo lo que quiero es que ustedes tengan la idea que un fenómeno niño que ya les explico lo que es, se produce por una razón y cuando está hay un fenómeno niño es por otra y si estamos como estamos ahora en neutro ya les voy a explicar lo que es neutro y qué esperar. No me acuerdo de otra placa así que miro la otra. Ah, te lees 700 páginas es un dicho. Nadie te dice en la tercera página del libro que el mundo rota de oeste a este todo viene de Australia para acá. Te pasás dos años de facultad para estudiar que el mundo da vuelta izquierda para la derecha es fundamental porque el continente sudamericano está cruzado a los vientos y la cordillera de los Andes es tan grande que retiene el 70% de toda la lluvia. Ahora, Estados Unidos del cual por supuesto es admirable en muchos aspectos tiene una cordillera de Rocky Mountain que es los Andes la prolongación mucho más baja. Entonces le llueve en una mayor área porque no lo para. Ahora, anoche una de las personas con la cual yo estaba en la mesa decía pasa por Mendoza al frente estaba hablando de la gente del NOAS obvio que pasa por Mendoza no puede pasar arriba de la cordillera y lo que pasó arriba de la cordillera es un pucho el 1% el 99% le quedó del lado de Santiago de Chile para el sur. A ver si soy claro el continente está cruzado a la acción de los vientos y los vientos van de oeste a este en general porque el mundo rota de oeste a este. Ah, detalle estamos rodeados de agua el agua lo que hace es atempera si vos trasladás a Buenos Aires y lo ponés en Estados Unidos tenés 4 meses de nieve o 5 y un frío y no te voy a decir puntito pip frío ¿está? Bueno, nosotros no estamos en Estados Unidos entonces tenemos mucha suerte en ese sentido porque no tenemos el clima crudo que tendríamos si estaríamos metidos dentro de un gran continente digamos el inferior norte que es tres cuartas partes tierra se calienta rápido y se enfría rápido la tierra el agua no atempera todo esto para que ustedes me entiendan que cómo se viene la mano acá observamos y estamos siendo observados esto es corto pero rápido estos son satélites en el medio de la tierra y hay muchos más satélites de lo que muestra la placa señores hay mucho más y no estoy hablando de la FIP hay mucha información pero hay que interpretarla viste cuando vas al médico y te pide cuatro páginas 140 usted va se me para en la balanza y después te sacan sangre te hacen de todo tipo barbaridades y dice para qué vale esto si mira así después lo pone así te dice tomate una pirina no entonces hay mucha información cada vez avanza más y no siempre está pensado para la soja está pensado para el sector militar les quería explicar rápidamente qué es este tema del niño niña y los que saben tiene la ventaja y los que no saben no pero voy a hacer una autocrítica primero de algo que pasó el verano pasado que yo interpreté por el título que me mandó don Mario pobre don Mario lo ando como criticando pero en realidad lo estoy utilizando en el buen sentido de la palabra esto es una imagen de satélite de 2 de enero de este año de anomalías térmicas más caliente más frío de los océanos del mundo ahora hay un detalle que es muy importante para que ustedes sepan y entiendan si está frío acá genera una circulación de vientos que van hacia el continente si acá está frío que en una computadora esto está hecho para una computadora los vientos te van a venir así como hace esta flecha pero con poco vapor este con mucho menos vapor porque está mucho más frío y si acá está frío que siempre está frío por eso que existe el desierto más seco del mundo el de Atacama que llueve una vez cada 15 años te vienen los vientos así esto se llama alta presión ¿está bien hasta ahí? el modelo vio esto acá tenemos en inglés todos los días de este enero que pasó en inglés el número de los días nombre de los días número de los días los sistemas de mal tiempo esto sería un frente de tormenta pero con lluvias aisladas el que le sigue son lluvias aisladas y el que le sigue son lluvias aisladas y el día 20 un frente de tormenta había una situación afuera de Iquique del otro lado de Salta que le chupaba el vapor nunca lo había visto en mi vida yo vi los frente de todos estos modelos cuando he ido durante una punta de años a Salta le expliqué de 5 formas que se venía el precipicio no se ve como decírselo tampoco tenían el resultado como productor no sabía cómo hacer para esquivar la seca del NOA no exclusivamente el punto es decir estoy haciendo una especie de autocrítica con algo que pasó que yo no toqueteé mientras tanto dije bueno a ver yo vengo del campo entonces siempre estoy desconfiando crítica mía no de usted usted no yo sí cómo estaba la humedad del primero al 10 de enero según un satélite de la NASA no la cantidad lluvia la humedad lo máximo que retiene un suelo son 25 milímetros todo el resto o te corre por el río o te queda en el bajo o se te evapora y 20 cosas más está bien el que quiere el detalle se lo mando en inglés y no es por mí sino porque alguna vez me ha pasado che pará ¿de dónde sacaste esto? lo corto lo pego y se lo mando en inglés se arregla el otro con otro lado porque yo no lo hice esto miren lo que pasó primero al 21 de enero un cliente mío me dijo Anthony el calor que hizo la tercera semana de enero me fulminó todo en la pampa no le puse toda esta parte de temperatura porque me dieron me pichuleon los minutos en Don Mario le vengo pegando desde ayer ya con todo esto entonces no se los puse 31 de enero por si acaso se me ocurrió acá está la tabla de precipitaciones abajo las lluvias ahora fíjense como llovió por ejemplo acá 200 milímetros y qué poco resultado hubo de que le dejó 15 o 20 milímetros arriba si llovió esto cuánto les dejó a los correntinos le dejó 15 o 20 milímetros ahora si vos estás con arroz para el caso de ellos estás con soja o estás con maíz y estás con 20 garbanzo y todo lo demás cebada trigo bueno en ese momento no hay cebada y trigo evidentemente te falta más agua y qué pasó en febrero dos frentes tres frentes bien en este momento justo le digo muchachos aunque a mí me llame tanto la atención también esto fue hecho 10 meses antes para América al norte lo hacen 12 meses antes existe existe la tecnología y nos lleva por delante entonces esto se debe en realidad no tengo nada que ver con los militares al sector militar norteamericano tienen mucha guita en armamento y miran el mundo y después se lo pasan a los civiles y lo tienen que pagar a los civiles por eso se ven partidos de fútbol a donde se vean pero los satélites en general primero son militares bueno vamos a ir un minuto al pacífico porque le tengo que explicar el futuro este es el pacífico por si acaso ahí se ve Australia y si fuese una computadora algo verían de Estados Unidos es todo agua yo que lo que quiero es realmente marcarles esa realidad porque todos los días vemos a cuánta gente han matado y cuándo nos va a tocar a nosotros un detalle curioso yo vengo del agro pero llamar a una boya me están tomando el pelo si soy argentino me estoy riendo me están jodiendo déjate embromar how do I dial a boy cómo hago yo para llamar por teléfono a una boya qué me dice este tipo diseminaron los océanos del mundo con boyas pero no no hicieron porque tenían ganas de hacer boya los americanos lo hicieron porque ellos viven no comen bife de lomo todos los días andás a Estados Unidos come cualquier cosa menos de un bife de lomo porque te cuesta un hotel una noche hotel comen chancho todo lo que sea ave etcétera por lo tanto pescan y pescan mucho donde hay diferentes temperaturas hay diferentes tipos de peces y donde hay tanta cantidad de sal o menos concentración de sal hay otros peces pueden llamar a la boya la boya tiene una grabación pero había unos muchachos que se iban mil kilómetros de diferentes lados de las Américas y se afanaban la boya porque la boya tiene diferentes tipos de metales pero los muchachos no son tan estúpidos mirá la bollita que le hicieron le puse un diez mil por ciento más de boya son de plástico no lo ven ni loco pip la boya se comunica con el satélite el satélite militar cada uno paga su tramo del negocio termina abajo y cada 24 horas ven la diferencia temperatura del mundo y después hay otros modelos que lo acoplan al cielo llámese atmósfera y termina sabiendo cuánto va a llover eventualmente hay dos empresas militar norteamericano y si estás bien ligado cuánto va a llover en Chacabuco si fuese Estados Unidos ven 12 meses y por cada estado ¿qué es este tema el neutro? esto fue en mayo línea amarilla de 22 modelos el promedio les da que está levemente frío el océano significa sequía para nosotros agronómicamente hablando no para todos pero en diferentes momentos pues llueve menos de lo que llovía cuando algunos de nosotros que tenemos más edad nos acordamos cuando llovía mucho lo que tiene menos edad dice che siempre asfaltón el agua y se mide a tres meses el promedio a tres meses arriba de un determinado número te dice qué fenómeno tenés eso es neutro la razón por la cual puse este modelo es porque quería que ustedes sean conscientes de algo el negocio agropecuario que ustedes conocen es dos uno es inmobiliario vendo compro y el otro es productivo ahora como la mayoría de nosotros lo heredamos nos olvidamos del inmobiliario estamos con todo el bocho para producir pero es inmobiliario entonces acá al oeste de América al sur hay una corriente frío que viene de la Antártida o se llama de la Antártida o se llama Humboldt no importa cómo está frío pones el dedo y lo sacas y eso te produce aire frío se llama alta presión en inglés es high el aire asciende y como es pesado en un momento se cae tengo un gráfico pero lo que me interesa mostrarles a ustedes es cómo se expande y muchas veces se expande y no permite que entren los frentes de tormenta y la lluvia entonces el campo que yo tengo de repente se me desertifica pero cuando lo compró mi tatarabuelo estaba lleno de agua y no necesita ser pehuajó puede ser al sur carmendarisco etcétera etcétera más cuando le sacan los árboles entonces miren la vegetación contra los alambrados y cualquier lugar que no sea la ruta a ver cómo es la vegetación y con eso tengo una idea de cómo viene la mano si se van a la zona agrícola de Bolivia van a ver la altura de la selva se van a Salta y la selva a la mitad de alto y dicen ¿qué está pasando? y llueve más y tiene calor todo el año salvo cuatro o cinco días al año ¿está? entonces señores hay ciclos y van cambiando y la única forma de saberlo es informándose como se informan ustedes todos los días pero no le cantan esto si esa alta se llega a expander más la pampa entra nuevamente en las sequías que yo conocí cuando era chiquitito o tenía 14 años y le conté anoche algo también que me acuerdo que los este los pajaritos se caían de los árboles era lo que impresionaba esa edad ¿por qué se caían? y el pasto estaba amarillo sequía y volvió lo que yo vi de chico esto es alta presión ahí ven aire frío como si ven abajo por peso y en cualquier parte del mundo y por eso hay desiertos y hay desiertos porque hay agua fría Kalahari afuera de Sudáfrica a la izquierda Namibia por si acaso antes de arrancar les quería hacer un comentario porque me pasó me voy unos días de vacaciones vuelvo y me dicen che me mando un mail que uno es cliente es una cooperativa importante no muy lejana de acá que los pronósticos justo cuando yo estaba afuera habían salido para la Mona dije si salió como la Mona para un cachito me mandé todo un estudio para atrás puedo ver cuatro semanas para atrás cada quince minutos busqué lo que le habíamos anticipado y a los muchachos ven el amarillo de ahí el amarillo es me moja el parabrisas poquita lluvia el verde me moja los zapatos y el colorado me rompa el parabrisas del auto porque además me tira piedra tormentas aisladas que estamos viviendo ahora y hace tiempo tormentas aisladas porque porque hay vapor diseminado en el cielo en forma digamos como islas viene un frente frío que es aire frío y seco proveniente del borde de la Antártia choca contra el vapor el vapor se le monta arriba y le cae el chaparrón y siempre es para el vecino y no para uno mismo tengan conciencia porque le voy a mostrar un poco de eso mientras tanto ¿qué pasó el año pasado? esto es por semana para Marcos Juárez y en pleno verano déficit mes a mes cantidad de lluvia y entonces dije ¿qué pasa en un momento cuando hay un fenómeno del niño? bueno Marcos Juárez le llueve ¡oh! maravillosamente me andan todas las variedades todas andan con agua nitrógeno y todas las demás cosas que le ponen en los suelos y somos hoy en día altamente profesionales se emparejó no eran los viejos los bochos y todo lo demás no, ahora son todo señores cuando hay fenómenos del niño ocurre eso les adelanto que hay mucho menos fenómenos del niño cuando estamos en un ciclo seco ¿cuánto llovió en junio? ¿ven esa especie de óvalo? sequía el círculo amarillo ¿dónde estamos nosotros? y como estoy el primero de agosto no pude renovar la última imagen los verdes como está hecho por militares en vez de poner marrón puse un verde debería ser marrón no llovió un poco ¿está bien? la regla está abajo en sistema métrico ellos lo muestran por supuesto sistema no métrico yo que hice lo corté este es el promedio de frío de esos tres meses el día más frío fue el día 23 de julio no lo puse porque no tenía lugar el frío por supuesto es el celeste casi esmeralda pero el último frío llegó a la ciudad de San Pablo hizo un grado eso sí que es una rareza esta es la situación casi actual de humedad redondeando el concepto 80% está seco pero estamos en agosto así que nada de andar diciendo me levanto y me voy al baño porque agosto siempre llueve poco sin embargo quería que ustedes vean de izquierda a derecha cómo varía esto continuamente y qué rápido cambia cada 10 días esta es la zona que voy a pasarle es decir analizar es decir zona núcleo y la dividí en dos mientras tanto me hice una pregunta ¿qué viene pasando desde lo que tira más atrás el modelo? ¿qué hice con esto? acá a la izquierda ahí está 1992 cada punto es un año un año bueno tres malos dos buenos uno malo tres buenos tres malos y así seguimos muchachos seamos conscientes de que no podemos ganar todas las veces en la ruleta hay uno bueno uno malo o dos malos uno bueno yo no tenía esa conciencia como productor agosto a la izquierda el año pasado hacía 45 años que no llovía 240 desde Bahía Blanca pegando la curva por la pampa pónganle y terminando en el sur de corriente como se llama ahí donde hacen naranja y a la derecha lo pronosticado los americanos les interesa Sudamérica en su conjunto especialmente Brasil entonces van y te aprietan el mapa yo lo inflo todo lo que puedo entonces ahí tienen una idea de agosto a mi criterio va a llegar probablemente por debajo de ese número porque va el modelo y en agosto entra a sumar todas las tormentas aisladas yo le pongo todas las inscripciones para asegurarme que me entiendan bien acá tenemos un frente el día 16 21 27 probablemente lleguen a esos números a la derecha le sumé la anomalía comparado al año pasado me parece que septiembre empieza a ser un poco más normal estoy hablando del año pasado entonces ahí en ese bloque de allá que es justo donde estamos ahora un 25% menos que el histórico sin embargo son volúmenes me refiero a este bastante respetables estoy hablando de septiembre hasta ahí vamos bien entonces la zona de acá de Chacabuco tiene cuatro frentes el primer frente probablemente falle porque abajo está seco o va a estar seco estimo yo necesita humedad abajo y humedad arriba el segundo va a ser mejor el tercero debería ser mucho mejor esto es logística un detalle más está lleno ingenios agrónomos con los cuales he trabajado durante años y entonces el año pasado esto era canal rural llegaban los mails a medida que hablaba y se largaban los muchachos con 10 grados a sembrar viste en el suelo dije esto viste tenés un poco de vikingo adentro debería haber llamado a marco juárez pero lo pasa me equivoqué y esto no es para hacerme el canchero tú llamé a la universidad de Illinois y pedí con el número uno de maíz ese tipo no discutía viste y le digo soy llamo de tenés que decirle Buenos Aires porque le llega a decir reconquista viste tiene derecho a no saber cuál es la temperatura que puedo arrancar con el menor riesgo posible la siembra de maíz en Champaign Illinois lo hice bien seguro para que no le pifie porque está al lado de Urbana que es donde están ellos 11 chau thank you very much doctor muchas gracias 11 listo eso fue el año pasado no discutimos más yo no digo el tipo hace un bocho pero de 10 9 tiene razón y cuando es mi guita o la guita de los demás y yo tengo que poner la derecha y la izquierda y quizá esta yo siembro con 11 mientras tanto el que va a sembrar se entusiasma por si acaso le puse los días que está muy cerca de los 0 grados el cielo no el suelo por lo tanto si la planta se torna vitria si el nacimiento desparejo y tenés humedad no te engañes a vos mismo con la almohada a las 3 de la mañana es porque el suelo estuvo frío salvo que tenga tosca yo no sabía que Chacabuco tiene zona de tosca las cosas que uno va aprendiendo más allá de sembrar dentro de un arroyo entonces quise comparar con la otra mitad de la zona núcleo que yo llamo sudeste Córdoba dos frentes el primero seguramente va a ser una cosa que no complace a nadie agronómicamente tenemos la zona núcleo logísticamente dividida en dos unos que no pueden y otros que pueden pero muchas de estas zonas son muy buenas y estamos todos luchando para sobrevivir en nuestra querida Argentina entonces miramos octubre yo miro octubre y digo dame un vinito aquí en un Malbec si no le gusta Malbec Sprite que sea lo que sea festejo 80 mil buenísimo y a la derecha dije ah que es este tema de la de la del déficit no pará mirá si tiene razón el modelo el de la izquierda es como decir no quiero decir la palabra estoy pensando el año pasado fue absurdo yo quiero ver esto y arranqué por Chacabuco uno dos y tres tres frentes octubre fundamental porque tiene que estar un poco separado para entrar con la maquinaria si ya pesa 30 toneladas la maquinaria y guarda con las malezas que ustedes vienen cuidando mucho porque lo veo por la ruta además del frío que los ayudó lluvias aisladas Chacabuco hoy en día podemos apuntar a un punto determinado así que lo tomo como digamos 100 kilómetros para la derecha y siempre a la izquierda podemos mirar cualquier parte del mundo es una cosa inaudita yo lo hubiera tenido a esa punta de años quizá no estaba parado acá arriba tengo algún amigo tengo por ahí octubre sudeste Córdoba ¿dónde está la lluvia? confunde ¿no? señores yo sugiero que todos ustedes cuando van a hacer su plan de siembra que ya lo están pensando hace un tiempo más allá del despiole que hay en Estados Unidos con lo marcado junten dos o tres cabezas infórmense no conmigo miren pronósticos cortitos pero infórmense en este otro aspecto después puteen todo lo que quieran que se dio que no se dio pero infórmense primero porque esto les va a arruinar un despiole con las variedades ustedes creen una cosa y el clima secó otra y hay una zona o ciudad o lugar un resultado con lluvias y tiempo y lo que venga y la otra es totalmente diferente bueno esto es publicidad que hago yo está gratis hay la información y está pensada esto ya no es gratis esto sale tres veces por semana y gracias a don Mario lo puse señores noviembre descorchamos champán 100 milímetros por lo menos y hacia el lado de Córdoba más de 130 entonces nos vamos a Chacabuco ¿dónde están las lluvias? signo de pregunta lluvias aisladas ¿qué hizo el modelo? sumó todo arriba del colectivo está bien no se lo puede discutir y así ocurre hablemos de logística de vuelta lotes profundos con buenos suelos todo como lo trabajan ustedes tienen mucha más retención de agua que los otros ya sé que este año van a seguramente tomar menos campos alquilados etcétera estoy bien afilado con el tema esta zona núcleo probablemente no le llueva desde el día 5 al día 24 y esta lluvia de acá le va a llegar a poner hasta el 12 porque las temperaturas de a poquitito van aumentando ahora viene la sorpresa pará un cacho ¿cómo es esto? no era que pergamino era mejor no sé cuánto más yo estoy en Inrivil Montemais Justiniano pose una dos tres cuatro frente de tormenta muchachos anoten señores de vuelta van a ganar la pulseada con sembrar tarde maíz que es mañana cuando nos van a hablar los señores de maíz y buena fecha cuando vos tenés toda esta secuencia primero es como abrir la canilla cerrámela por favor ya arranco entro con la máquina es pesado entrar con fertilizante arrancame de vuelta porque quiero que me nazca parejito ¿qué van a hacer? ¿fueron a la iglesia? ustedes fueron a la iglesia unos cuantos de acá son de ahí fueron a la iglesia no a llorar y se han portado bien señores hay una cuestión logística acá y yo les sugiero no que cambien o que no cambien sino que se hagan de la información que la tiene don Mario es propiedad de ellos y la clave acá no es tener plata o no tener plata o no tener campo el tema es la información la información hace a los negocios y la fuerza está en la buena información no la información un diario vale X cantidad de plata entonces la información que está dentro de un diario es el valor del diario ahora si vos sabés antes que sepas no tu vecino vos recibís vos conseguís la semilla que querés sos como mimado al principio ahora no te equivoques porque queda dentro del galpón ni te cuento la distribución de puntos de don Mario de repente está entregando un material que no va a funcionar y eso va para todo el mundo de los agroquímicos ni te cuento los bancos no les importa nada es otra cosa no voy a hablar de banco diciembre está fenómeno diciembre siempre acuérdense que el chiquitito a la izquierda fue el año pasado para que lo comparen salvación pónganse las pilas variedades que ande con lo que yo voy a mostrar en el verano y esto suena muy soberbio pero me equivoco poco porque lo que lo hacen son otros y yo pongo la cara por ellos rango de exactitud 85% cuánto frente uno dos tres cuatro zona de la mitad de la zona núcleo argentina también tenemos temperatura de lo más aceptable no hay heladas sí está arriba de diez no sé si me estoy olvidando algo sudeste dos frentes yo no digo que no va a llorar dos frentes sudeste de cordón ahora ustedes tienen unos suelos muy buenos así que aguanta mucha cantidad de humedad un buen tiempo en la medida que nos haga un calorazo terrible y no hace un calorazo terrible 30 grados días son largos viste muchachos ya sé que cuidan mucho la humedad pero y esto ocurre y agarré a propósito ya estoy terminando cero me están mandando me estás acordando una hija amiga que dice papá cero me siento diciendo vos de qué planeta vení colorado existen estas tormentas tengan conciencia que te rompe la camioneta pero existen tormentas de repente te cae 130 milímetros y al vecino le cayó cinco enero como me tiraron cero voy más rápido no hay frentes sequía aprendí mi lección antes era diplomático ahora soy diplomático pero soy como el doctor subí arriba la balanza y dejé de comer dulce leche no hay frente ¿y a dónde llueve? los cordobeses de vuelta uno dos tres cuatro ustedes sí que fueron a ver la virgen quizás se fue a río janeiro también las tormentas se producen en el interior los frentes de tormenta pasan por el interior y para ustedes es la vida porque los ciclos largos son los que mejor rinden detalle a propósito así se producen las tormentas hoy en día no es para dar excusas para los meteorólogos es así la realidad me va a tirar el cero de vuelta me tira de acá arriba uno dos tres cuatro cinco tormentas ¿sabes lo que es viajar adentro de eso? yo viajá adentro de eso no me olvido más me tocó el año pasado ¿qué mes? estamos febrero yo apunto la floración o no sé qué o al contrario que los mis maíces no me voy a meter en don Mario ahora pero apunto hasta donde me llueve que es navidad a ver ¿cómo hago para esquivar enero? pero febrero acá se salvaron cinco frente ¿qué querés que te diga? me pongo a pensar y no solo y además me traigo a mi hermana que no entiende nada de campo porque después encima le tengo que explicar qué es lo que me pasó económicamente ¿viste? que participen un poco ya sé yo soy responsable pero que la otra no se haga que no entiende nada otro tema pesado ese familiar sudeste Córdoba un frente muchachos no es tan fácil fueron a Rio de Janeiro pero no es tan fácil piensen infórmense hablen con don Mario marzo bueno ya está jugado pero el detalle que les quería decir es que la vamos a llamarlo campaña argentina se siente que está en carnaval de río caipirinha está todo bien las plantas ¿qué quiere una planta? todo usted lo sabe humedad buenos suelos que no me molesten las chinches no sé cuánto más sigue el veranito y sabes que la naturaleza nunca se enteró cero 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 nunca se enteró de que el hombre lo tiene armado al calendario con meses y no sé cuánto más así que obra totalmente diferente a lo que nosotros creemos así que guarda con abrir los libros es decir que si los libros me dijeron tal cosa entonces va a ocurrir tal otra hay que ir cambiando continuamente y adaptarse al cambio abril sigue verde la planta no toda y se prolonga y empieza a prolongarse la sequía la sequía la cosecha el arranque de la cosecha y les iba a tirar un dato esperate un cacho porque más de uno más de uno wow va a decir ya termino acá día 19 29 de mayo en esta zona 5 grados repito 10 y 29 de mayo 5 grados muy importante para el maíz y 13 y 22 de junio heladas 13 y 22 de junio ¿qué es eso? un año cálido un año cálido muy importante para la cosecha señores termino acá antes que me echen así que muchas gracias discúlpenme el tiempo que te he tomado bueno gracias Anthony bueno ahora vamos a dedicar de 5 a 10 minutos para formular las preguntas a Anthony Dean recuerden como está en la pantalla que está habilitado el servicio de SMS que deben enviar los de sus lugares con la palabra jornada ADM espacio y el mensaje al número 50 150 se fue la pregunta para Anthony ¿qué posibilidades de lluvia habría para el sur de Córdoba y norte de La Pampa para la primavera de agosto perdón para la primera semana de agosto nada o agronómicamente mínima ¿o esto está diciendo ahora? no, nada bueno, otra pregunta para Anthony para esta campaña ¿qué probabilidades de niña o niño hay para para esta última para la campaña siguiente? no hay ni niño ni niña hay nada más que una se llama neutro y lo que te genera es una situación cercana a un fenómeno niña pero para que ocurra eso tiene que estar en más de menos en medio grado a un a un grado debajo del nivel establecido allá durante tres meses promedio continuo por lo tanto no vemos esa situación estoy al tanto de que hay cierto ruido y la verdad que me parece poco serio pero más allá de eso no soy el dueño de la verdad hola si para la zona del sur de Córdoba como dijeron allá el norte de La Pampa ¿cómo nos puede llegar a venir la primavera y bueno después que Dios no ayude pero bueno la campaña en general a mí me parece que te viene bien si haces los deberes como seguramente los estás haciendo pero mirando este tipo de tecnología que voy a hacer nunca me sirvió como productor del oeste de la provincia de Buenos Aires una cuestión general entonces porque me afectaba todo lo logístico lo mismo te tiene que suceder a vos así que yo lo que te recomiendo que a partir de noviembre te ponga bien las pilas a octubre aprovecha todo lo que hay no tengo ni idea lo que haces ni nada por el estilo soja y maíz en el caso del maíz yo te diría me preocupa marzo si tenés alguna lluvia benéfica por tormentas aisladas que puedas enchufar un maíz de ciclo corto que te florezca cerca a navidad bienvenido sea pero por favor que no sea en el medio de enero caso soja es otro tema es un yuyo me enteré que es un yuyo no sabía que era un yuyo por lo tanto es duro aguantador y este tiene otra 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 forma de desarrollarse te diría que cuides si llegases a sembrar en diciembre cuides mucho la planta cuando es chiquita en pleno enero porque la puede cocinar estoy hablando del desarrollo la planta para defenderse en un enero seco y si tenés alguna duda más me escribís o te metés en la página web o le pedís a la gente de don Mario y yo te respondo con mayor exactitud a la zona donde vos estás un mail y lo tenés por escrito y no tenés que hacer memoria bueno la última pregunta para Anthony ¿qué porcentaje de ajuste tiene el modelo que utilizó con respecto a la realidad? 85% más 85% exactitud me equivoqué dos veces porque no le creí uno fue hace dos años en el NOA especialmente Salta yo desconocía que había en algunos momentos se generaba agua cálida afuera del desierto de Atacama y se chupaba o debilitaba los frentes era una especie de sauna en Rosario de la Frontera pero no llovía redondeando con ese cuentito digamos cada vez que aposté en contra me equivoqué yo pero ante todos ustedes que es un poquito diferente que equivocarse contra uno mismo por lo tanto te contesto con toda la verdad este digamos la clave está en la interpretación pero no te recomendaría que te alejes mucho de lo que presenta el modelo que fue hecho este exclusivamente para la zona núcleo agrícola no para el NEA no para el Uruguay ni Brasil cada zona lo suyo y vieron cómo varía y vieron cómo varía